antes de comenzar de lleno con el espacio joven quiero decirles algo que nos quedó pendiente en lo que anterior que es que pueden comprar todas estas cosas este merchandising de no lo lamentes para colaborar con el evento y una bitácora gorritas remeras todo esto pueden conseguirlo comunicándose a la fanpage no lo lamentes por facebook sí así que ya saben si pueden colaborar y ahora éste le damos la bienvenida a ella a delfi fauzón en nuestra joven de toma nota buenas tardes del buenas tardes pachi cómo estás bien muy bien contenta de tenerte sí bueno todo bien todo bien por suerte es una semana muy a full está así que vamos a comenzar con esta nota que es fundamental para todos los pibes que bueno en esta época etapa de la vida adolescente empezamos a comer menos a comer un poquito de más al no comer directamente entonces es fundamental que tanto nuestros viejos como nosotros como nuestros amigos estemos muy al pendiente de conocer y saber bueno un poco identificar las cuestiones que nos pasan por eso hablamos con maría eugenia casados hoy vamos a hablar de trastornos alimenticios y para eso estamos con maría eugenia casados cómo estás qué son los trastornos alimenticios los trastornos de conducta alimentaria son trastornos mentales súper importante saber eso que son mentales es decir que no todos los podemos tener sino que varían entre los factores que puede tener una persona para tener un trastorno de conducta alimentaria vuelvo a repetir es mental genial y cómo podemos detectar digamos que una persona o que nosotros mismos estamos sufriendo digamos algún tipo de trastorno o que no tenemos por ahí una alimentación tan sana como deberíamos bien como dije es es diferente decir que una persona se quiere alimentar saludable a decir que una persona tiene algún tipo de trastorno el trastorno se mide a través de un manual que dice que hay diferentes pautas que uno tiene que seguir para ver si se diagnostica o no es decir que un análisis de sangre no dice si uno tiene o no un trastorno de conducta alimentaria de acuerdo al ser un trastorno mental es decir psicológico algunos factores pueden variar entre si tuvo algún problema muy grave familiar o si tiene alguna hormona muy alta o muy baja sí pero esto no quiere decir que si vos estás haciendo dieta vas a pasar a tener un trastorno si son varios factores que una profesional tiene que ver para diagnosticarte bueno si tienes algún trastorno bueno y contando un poquito cuáles son los trastornos que una persona puede llegar a sufrir bien los trastornos digamos más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa sí ahora hay otros tipos de trastornos que son por ejemplo la ortorexia la vigorexia sí con respecto por ejemplo a la bulimia tenés que seguir diferentes pautas para ver si sos una persona que sufre este trastorno o no al igual que la anorexia con respecto a la ortorexia y vigorexia son trastornos relativamente nuevos sí que se está hablando mucho sobre este tema porque ortorexia es un trastorno relativamente nuevo por el hecho de que una persona se vuelve obsesiva o no con el si la alimentación es saludable o no sí se vuelve patología cuando me obsesiono cuando no puede una reunión de amigos y por ejemplo hay un sándwich de miga y no es saludable entonces no lo como sí aunque tenga hambre entonces se vuelve una patología así o vigorexia que también es un trastorno relativamente nuevo la mayoría de los que sufren vigorexia son los que van al gimnasio y por ahí se ven delgaditos y no es así si es un trastorno que al verse el espejo uno se ve de una manera y no lo es qué importante que es no conocer otro tipo de trastornos también porque los más comunes son por ahí la anorexia y la bulimia contamos un poquito más de esos que qué son cómo influyen no en el entorno de una persona y en la persona en sí misma la anorexia es limitar el consumo al máximo si por ejemplo lo podemos sustituir por en vez de comer tomar 3 a 5 litros por día de agua si es reducir al máximo las calorías la persona que tiene anorexia suele contar las calorías todo el tiempo se vuelve una obsesión esto trae problemas no solamente individual sino socialmente no quiere salir a reuniones le cuesta muchísimo salir de casa porque siente que no tiene el control si lo que tiene también la anorexia es que el cuerpo se va acostumbrando se va acostumbrando a que por ejemplo te entren 200 calorías por día si muy diferente la bulimia si la bulimia lo que hace son son periodos de atracones se determina si es una persona con bulimia o no si tiene un atracón por semana durante tres meses si que come muy muy poquito durante el día o no durante el día sino en come muy poquitito y después de un atracón sí y usa métodos compensatorios cuáles son los métodos compensatorios son vómitos diuréticos de acuerdo o ex o excesivo ejercicio ahora bien cuál es el más peligrosos no se pone a pensar y de la anorexia porque deja de comer no es la bulimia sin porque porque al yo por ejemplo comer y vomitar saco sodio y potasio que son sumamente importantes para el corazón siguiendo se tiene mucho más riesgo una persona que sufre bulimia a la persona que tiene anorexia para tener en cuenta estos datos que nos daba no la nutricionista es algo más común de lo que parece y puede afectar a todos exacto si no se especifica un poco cuáles son estas enfermedades la anorexia la bulimia que son un poco más conocidas y bueno nos mostraba estas nuevas si se quiere enfermedades que también son igual de devastadoras para la vida de la persona y para la vida de la familia del círculo social bueno es fundamental un poco conocerlas y aprenden a cuidarse sobre todo ahora en esta segunda parte nos va a contar a dónde podemos ir si vemos que sufrimos o sea si sentimos que necesitamos mejorar nuestra alimentación y también cuidado ahí el tema de las redes sociales que es algo que en esta etapa de la vida y también bueno cuando uno es un poco más grande también pero en esta etapa en la que uno está descubriéndose y qué sé yo las redes sociales además que uno está siempre tiquitiqui con el celular son fundamentales e influyen bastante en la vida de los jóvenes así que bueno vamos a ver y conocer un poco más la palabra de un profesional al respecto de esto bueno ahora con todo lo que son las redes sociales por ahí los cánones estos de belleza imposible a lo que nos sufrimos todos no los hombres las mujeres por ahí también la disidencia la juventud viene a preguntar mucho sobre este tipo de cuestiones sobre la alimentación sobre cómo poder bajar de peso o cómo por ahí poder ganar un poquito más de peso sacar masa muscular sí en el centro tengo muchísimo la cosa es que los trastornos tal vez de conducta alimentaria por ahí uno siempre lo asocia con el adolescente y no la puede tener cualquier grupo etario de acuerdo desde un adulto hasta un niño sí y bueno obviamente pasa la adolescencia y sí y en esta época olvidate todos quieren bajar 10 kilos en un mes y es complicadísimo sí porque no solamente sufro yo que tengo que explicar que no es posible y tal vez se va a otro profesional que lo cual no hay problema sino el trastorno físico metabólico que puede sufrir esa persona al hacer una dieta extrema bajar y lo más probable es que después vuelva a subir lo mismo que bajo sí también es importante lo de las redes sociales que acabo de mencionar o sea es impresionante el bombardeo que tenemos todo el tiempo de que todos tenemos que tener una figurita o sea como que todos fuéramos iguales todos tenemos el mismo metabolismo todos tenemos altura y no es así todos somos diferentes y lo más importante es que es saber a quién seguir por ejemplo en las redes sociales obviamente no todos los profesionales somos iguales es decir no todos vamos por el mismo camino pero tratar de decir bueno si esto me está negando las harinas que todo tiene harina decir bueno tal vez no la tendría que leer tan seguido porque por ahí me puede generar no algún trastorno pero sí de estar en combate siempre decir si me como esta factura o no me la como entonces es importante saber a quién seguir claro saber un poco conocerse y priorizar un poco la salud mental que es lo fundamental en estos tiempos que corren ahora contame si alguna persona que está viendo por ahí este programa conoce a alguien o ve a alguien que por ahí dice nos está cuidando la está pasando muy mal a dónde tiene que ir en la mayoría de los centros de salud ya tienen todos nutricionistas tienen médico obviamente generalista hay pediatras y psicólogos que es sumamente importante cuando uno se le diagnostica un trastorno de conducta alimentaria o cualquier tipo de trastorno se tiene que trabajar no solamente con un solo profesional sino somos varios que debemos trabajar es decir si me llega una paciente con algún tipo de trastorno alimentario es importante decirle necesito que vayas a la psicóloga ¿de acuerdo? o necesito que primero te hagan unos análisis para chequear nada más porque como te dije antes por ahí en los análisis no sale nada o sale todo bien ¿sí? entonces el médico le dice bueno no tenés nada pero por ahí con ayuda de la psicóloga conmigo podemos detectar algo más ¿sí? como podemos tal vez nosotros ayudar tenemos a alguien que por ahí bajó demasiado de peso preguntarle, indagar en qué le pasa, por qué bajó o ver sus conductas, cómo come ojo que una persona que por ahí empezó a comer menos no significa que tenga un trastorno por ahí se está cuidando o en vez de llevar las galletitas lleva la manzana pero saber que siempre está comiendo, que siempre o por ahí si ves que está comiendo demasiado poco decir no querés ir a una nutricionista en todos los centros de salud hay a la mañana, a la tarde, o sea tratar de llevarla por un camino de educación bueno, la importancia ¿no? de cuidarse la salud y también la salud mental que es algo que por ahí los jóvenes dejamos un poco de lado al momento de comer al momento de seguir a personas en redes sociales el amor propio que es fundamental muchas gracias, acérquense al centro de salud más cercano que tengan busquen a una nutricionista, a una psicóloga porque la salud mental es algo fundamental y es algo de lo que por ahí no se habla así que muchas gracias por esta nota ojo con a quien siguen en las redes sociales decía María Eugenia ¿no? exacto, porque si bien uno puede por ahí seguir a algún nutricionista o algún médico algún ginecólogo o cualquier profesional dan por ahí pautas como muy generales ¿no? cada uno tiene un cuerpo diferente, un metabolismo diferente y por eso es fundamental ir a un profesional y que nos revise y que de ahí pueda dar ejemplo de una dieta si es lo que nosotros queremos pero bueno, también hablábamos de lo importante que es la salud mental y tener un poco de amor propio si se quiere de quererse un poco, de saber valorarse y saber entender que no todos tenemos el mismo cuerpo que todos somos diferentes y que no por ser diferentes vamos a ser malos o peores exactamente es algo que bueno un poco se nos mete en la cabeza y hay que erradicarlo completamente así que nada, empoderarse aparte también hay que pensar que en la adolescencia uno está en etapa de cambios constantes entonces no podemos ser categóricos con digamos no sé, está todo mal conmigo porque la verdad que después cuando uno crece yo lo digo ya desde un lugar más grande de adulta te das cuenta que el mundo es mucho más amplio que eso va mucho más allá de eso pasa por otro lado digamos sí, va más allá de la imagen va más que todo por una cuestión de seguridad en sí mismo de tener ciertos valores y ciertos cuidados para con uno que después uno los puede entregar al mundo exacto, sí, es fundamental las redes sociales pueden ser muy buenas pero al mismo tiempo pueden ser muy nocivas así que nada, eso cuidarse, quererse un poco y por ahí ver ver que la vida no es simplemente fijarse en el cuerpo en la cara de otro y nada, eso le dejamos esta enseñanza para que se queden pensando por ahí las chicas muchas gracias Delfi no, por favor, gracias a vos y si quieren volver a verlo entran a nuestra página web www.unglertv.com.ar o en las redes sociales tienen este informe a su disposición para verlo las veces que quieran nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos con Rodolfo Roberto Ramírez Robles que es un pionero trajo el otro día una novedad de el Delivery Encuestador o la empresa Delivery Encuestadora y hoy nos va a dar más detalles sobre eso y nos va a decir cómo le está yendo así que ya volvemos así que nosotras y nosotras y nosotras y nosotras el 120 y Gracias por ver el video.